¡Suscríbete al canal! 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 ¡Joder con las ciencias! ¡El líquido de prueba es luminol! ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora hay que mostrar el carnet de Goodman. Yo tuve una de esas hasta hace 2 años. Cuando todavía era la reina del atragantamiento, ¿no? Y ahora le enseñamos la foto del crimen. ¿Qué es esta? ¿Qué es esta? Ahí está mal traducido, ¿verdad? De que dice Fénix Trepe. Creo yo que está mal traducido, vaya. No quiero ni ver qué es esta. No quiero ni ver qué es esta. De que se lo hagan. No quiero ni ver nada. No quiero ni ver nada. Y yo me espero que te haya gustado. ¿Desechables? Stan Goodman, la tía esta, el vaquero... ...y el otro no sé quién es... ...y el otro no Exacto, el agente Jake Marshall. Se ocupa de la seguridad en el departamento de policía, ¿verdad? Detective Marshall. Mientras fuimos inspectores profesionales estudiamos ese caso en profundidad. Jake estaba especialmente involucrado, y luego todo terminó, y fue degradado. Sin embargo, él no ha olvidado, ni yo tampoco. ¿No han olvidado el incidente SL9? Hay algo oculto en este caso, y eso es lo que queremos sacar a la luz, y ninguno de sus burócratas podrán impedirlo. Bueno, siempre, esto se tiene que abrir de piernas más veces. ¡Joder! Entonces debería coger esto. ¿Un combinado de chuleta? Conozca a cierto tipo que podría ayudarle si lo tiente con esta delicia. Señor Star, ¿el agente Marshall es su... es usted su... ¿salen juntos? ¿Por qué quiere saberlo? Solo me preguntaba qué le habría pasado. Antes, cuando ayudaba a mi hermana con algunos casos, era tan amable. Se llevaba tan bien con mi hermana que yo tenía celos. Y también solía ser muy amable conmigo por aquel entonces. ¿Debe de referirse a cuando Marshall era inspector? Pues sí. Pero ahora es tan frío... Pues nada, vamos a la entrada al departamento de policía. Una vez más. 23 de febrero, comisaría, entrada. Hoy hay incluso más barullo que ayer. Los inspectores están tan acalorados que casi ni se les ve la cara. Vamos a la sala de seguridad. 23 de febrero, entrada a la sala de pruebas. Puesto de vigilancia. 24 de febrero, comisaría, entrada a la sala de pruebas. No hay que ser muy listo para saberlo, la verdad. Volvemos a la entrada. Gracias. Gracias. Jajaja, creo que acabo de oir como se le rompia el corazon El kokoro Y ahora hay que ir al bufete Para despues ir al centro de detencion Y ahora hay que ir al bufete Y ahora hay que ir al bufete Y ahora hay que ir al bufete ¿Qué? ¿Es este? Y ahora hay que ir al bufete ¿Es este? Ahora hay que ir al bufete Porque en la sala de pruebas se guardan las pruebas, el conocimiento es poder, no me jodas, se guardan vibradores, no te jode ¿Cómo es tan tonto este hombre? ¿Cierto? La víctima Bueno, hemos pasado de que hay gente quitando por el coche a subnormales gritando Porque no se le estará persiguiendo una mierda con patas o algo Hay mucha gente desagradable por el mundo, eh Joder, que pesados Mano vendada ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mira que ven! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¿Como es por ti? ¿Vas a los que no se ha de estar seguro? ¡¿De verdad, no duermo que ha de estar seguro que no es больше! ¡¿Que se puede jugar de nuevo?! ¿Puedo hacer un camino de las zonas de las copezas que lasztamos? ¿Dónde han sido? ¡¿Puedo ahora?! ¡¿Que si ha de que debería estar de nuevo?! ¡¿Que de que haría el mar joven?! ¡A ver, que va así! ¡¿Que veut o que ha de que quitarle el marco?! Si va a ser mejor, aunque igual estallan mil trocitos, porque se le ve bastante alterado al chico. Motivo del arresto Motivo del arresto ¿No? Pues no. No se ha demostrado científicamente, ¿no? ¿No? Demuestra científicamente que mi guaya mide más de 20 metros. ¡Volga! ¿No lo mide? No lo mide. ¿Qué? ¿No? No. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no... No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 de tarjetas, que es este la sala de pruebas está al otro lado de esta puerta, y tenemos la tarjeta de identificación del jefe Gant vamos a entrar, no se abre ja ja, el lector de tarjetas está apagado, lo ves, hay que pensar a la guardia de seguridad saludos amigos, vaya vaya porque mi bambino tiene esos ojos tan tristes aquí está John Marston digo, el agente Marshall no se como, pero lo sabía aquí viene esa mirada de lo sabía como habrá podido imaginar esta es mi cantina estamos aquí para investigar la escena del crimen ja ja, esa tarjeta que lleva en su pecho es mejor que la estrella de un sheriff por estos lares, ja ja bueno a que están esperando, en marchas a huesos la escena del crimen los espera parece que el lector de tarjetas vuelve a funcionar ya que estamos aquí me preguntaba si podría hacerle algunas preguntas lo siento vaquero pero no estoy de humor para tratar con ustedes entonces, ¿está ocupado? ¿he dicho eso? solo he dicho que no me apetecía hablar con ustedes de hecho, dijo que no estaba de humor para tratar con ustedes no, 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 no no, 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 no no, 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 no Bueno, ya sabéis lo que hay que hacer, ¿no? Probablemente si le doy a Marshall me diga lo mismo. Así que, combinado chuleta. Me recuerda a Texas. Entonces, agente Marshall, ¿es usted de Texas? No, pero vi un reportaje el otro día en la tele. ¿Esto es de mi chica? Eh, sí, la señora Star. ¿Qué es esto? ¿Qué sucede? ¿Un combinado de chuleta? ¡Ya lo veo! ¡Ya lo veo! Yo no lo veo. ¿Qué quiere decir? Combinado de chuleta entregado a la agente Marshall. De acuerdo, bambina. Usted gana. Pregúnteme, ñam, 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 crumb... Ya hemos hecho la buena acción del día. ¡Ah! ¡A soltar información, capullo! Os Bueno, chicos, sacó un pequeño chico. ¡Señ님이 algunos años después de ir a la agente show! ¡Cantens cũng! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos acá! ¡Por be 100 pán, la agente şöyle! ¡Vamos acá! ¡No, av년, ¡J aunque esto ya! ¡A 데 Hope, ven tan bien! ¡No, una de membмы, handsome!" ¡Er óvora de cliché! Perdonad El brócoli es malísimo, no, es muy bueno para la salud, pero es malísimo para el paladar Lo detesto Sistema de seguridad El brócoli es muy bueno para la salud El brócoli es muy bueno para la salud Transferencia Transferencia El brócoli es muy bueno para la salud Transferencia 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 ¡Epa! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Se hace por un día Básicamente, es lo que ha pasado Se hace por un día ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y después el objetivo es el fin del señor Lightwork. Caja fuerte brás. 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 Presentarle el registro de carne. La última prueba que hemos conseguido, vaya. Vale. Ahora examinamos el trozo de tela este, y lo examinamos. ¡Muy bien! ¿Qué es eso? Vamos para la derecha y ahora hay que examinar el cajón que esta abierto o se hace este. Y el guante que hay sobre la cinta. Y ahora los restos de basura. Y ahora los restos de basura. Y ahora los restos de basura. No, no. Ah, vale. Así. Ahí. No. Aquí. Probablemente sea así. Así no. No, no, no. Es esta. No. 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 Esta puede ser así. No. 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 Ahora examinamos los botes de pintura. No hay sangre. No me había dado cuenta hasta ahora. Esto es algo que le pasa. ¿Sabes? Una mano... ¡Lo sabía, ésto es la huella de una mano derecha! Ya 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 Está bien verdad Hay que usarla ahí donde la jarrón, ¿no os acordáis que tenía sangre? Pues hala. Sangre de color azul claro. ¿Podría ser el inspector Goodman extraterrestre? Esto muestra que realmente sucedió algo entre este armadio. Voy a anotarlo en los planos de la saga. Vale, y ahora en el del trozo de tela. No, no, no. No, no, no. No, no. 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 No, no. Vale. presentar foto del tejón azul un poco de peinito si queda pero bueno y ahora nota de gudman ahora hablamos sobre el incidente SL9 así no en serie joder un poco de peinito un poco de peinito que despistado que este este hombre pues nada sala de seguridad entrada al departamento de policia aparcamiento subterráneo y oficina del fiscal que hijoputa es este es el del caso de la de la periorosa y el y el pelo violeta el botón es y y y y y Gracias por ver el video. Pues nada. Comisión de Investigación. El juicio de mañana. Vamos a presentar el registro de carnet. No, de carnet. No de eso. No, de carnet. 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 No. Vamos a hablar. Alegación de falsedad. 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 Déjeme mostrarle cómo se hace, que Emma vuelve a tener ese brillo en su mirada. Soplamos, soplar, en el ordenador, ¿cómo coño hago yo eso? Creo que había una opción en el emulador. Bueno, pues le echamos todo. Voy a trastear un poco con las opciones a ver si la opción está para soplar. Ahora vengo, ahora vengo. Vale chicos, pues ya estamos aquí de nuevo. Ya he descubierto cómo se hace lo de simular el micrófono con el emulador de la Nintendo DS. Esto es válido para el emulador que se llama WinDS Pro. Vaya. Espera, os lo enseño aquí. Es este. Y yo uso, creo que es este. No, no, no. N-O-Dollar, eh, GBA. No use GBA o algo así. Es el que utilizo yo, creo recordar. Bueno, arriba, eh, pone, eh, justo donde, lo que es la, la ventana para cerrar el emulador y todo eso. Pone, archivo, código, trucos, gráficos, audio, extras, otros y no dolar GBA. Bueno, vamos a cubrir esto con polvo. Antes de nada. Ups. Perdonad que se me ha descuadrado un poco el vídeo. No sé si luego se verá que se me ha descuadrado. No, mira, esto parece el paraíso de un narcotraficante, eh. Aquí te haces unas rayas como brazos de gitano, eh. Joder. Bueno, luego le das a audio y a simular micrófono. O control M. Lo tengo ya asignado. Y bueno, pues nada. Eh... Vas pulsando el... Todavía no sé cómo funciona. Si es hablando yo... Parece ser. Si, más o menos es mientras voy hablando yo... Pues... Se va quitando esto. Así que no sé, venga. ¡Lalalala! Y se forma la dragonera. Nananananananananana. Hoy comemos habichuela. Tararararara. No sé, me estoy inventando la puta canción. Bueno, nada. Aquí os puedo contar un poco de mi puta vida. Porque... Hasta que se quite todo esto... El juego estará... ¡Ay! ¡Ay! Esto no se parece nada a una huella dactilar. Mmm... Ahora que lo dice tiene razón. ¿Qué significa? Creo que quiere decir... Que no hemos tenido suerte. ¿Suerte? La persona que se dejó esta huella debía de llevar guantes. No me diga que hemos perdido el tiempo con esto. Vale. Pues el índice... El índice se ve que... Que no... Os acordáis que elegimos el índice. Se ve que no esto. Así que vamos a probar con el pulgar. Vale. Selecciono un dedo, pero... Ya estoy seleccionando un dedo y... No pasa nada. O sea, no me aparece ninguna... No aparece ninguna esta. ¿Cómo se dice? Ninguna... No sé, estoy mirando aquí en el blog de notas. Elige el dedo índice... Y lo que hemos hecho hasta ahora... Pon la cruz en la marca que hay abajo a la izquierda de la huella y darle a examinar. Ah, vale. Vale, 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 vale. Es esto. Eso es. Vale. Es que no lo veía, te lo juro. No lo veía, eh. Vale. Simulamos micro. Audio. Simular micrófono. Y bueno, nada. Vamos a darle aquí caña. A ver si sale ya esto. Bueno, pues... Estamos aquí retransmitiendo en un... Gameplay de... Fenix Raid Ace Attorney. Es que no sé si es mejor hablar... O... O directamente... Soplar. Es que no lo sé. Es que no lo sé. A ver, esperad, eh. Es que... No me gusta hacer eso porque sé que vais a decir... Ay, conche tu madre, mis oídos. Me dejaste sordo, cabrón. Gordo cabrón. Pero bueno, nada. Nada. Ya está. Ya sé quién es. ¿Sabéis quién es? No tiene nada que ver con nuestro caso. Y por lógico a quién pueden pertenecer las huellas de esta armada y de pruebas. Pues al dueño, hija. Al dueño. Al dueño. Al dueño de la caja fuerte. Coincidencia. Coincidencia. No es coincidencia. ¿Sucede algo, señor Raid? Me ha mirado como diciendo... ¿Y entonces? Probablemente porque estaba pensando... ¿Y entonces? Bueno, esta vez no hemos descubierto nada, pero siempre hay una próxima vez. A veces se gana, a veces se pierde. Hay que saber encajar los golpes, señor Raid. Gracias por tu comprensión. Un momento. Si mal no recuerdo. Había otra huella de una mano en esta sala. Examinemos. Obviamente. No. Ir a no. Ir a no. Chaval. Acta juicio. Spray. Dejad. No vayas a la puerta. No. Acaparé. No. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!